O Dios tu Hijo con el trabajo de sus manos elevó la dignidad del trabajo humano en don inestimable de colaborar con nuestro trabajo a su obra redentora concede a tus fieles la bendición que esperan de ti para que dedicándose a transformar con habilidad las cosas que tú has creado reconozcan su dignidad y se alegren de aliviar con su esfuerzo las necesidades de la familia humana para alabanza de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Señor Señor Señor, como Dios, de Dios, todo poderoso bendición al restaurante nuevo aquí y ama todos mada turbo angalan turbo santo para cuida para bendicionar proteja el restaurante aquí blaga el negocio aquí el restaurante aquí para prosperar para bienestar de nuestra comunidad bendicionar la familia para el restaurante aquí y pareja Orlando y Susana bendicionar yena ng kuforsan que siempre pasabiduría panangkursig y maniha el lugar aquí el restaurante aquí para gloria y para bienestar de nuestra comunidad para siempre nuestra vida de nuestra isla aquí curacao esa que nos da pedivo con medio de Cristo nuestro Señor para nos bendicionar aquí bendicionar y pasina y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!